Hasta mucho después de quererse Como cortos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Que se vierne el punto de muerte Son culpables los padres más fuertes Que jamás merecerán ser hombres Va a curar y bañar nubes Y me mando a sus hijos del hombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que no hay traiciones Yo no entiendo por qué no se muere